Mira, si te hubiera empujado hubieras caído a escalón de escalón. ¡Vamos! Mirá Pitu, seguí gritando para centrarme. Si me cayó un pelo por otro lado. ¿Te dolió a Pitbull? ¿Qué está Pitbull? Viste, no vires que te... Me van a necesitarme acá. Salmuchita milanesa. Casero, casero, eh. Y una chica que se llama Bolivariano. A Megacop. Boteado quiere ser como el 17... ¡Misión! ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Milton, ¿cómo estamos? Hola Hola, ¿quién bien? Hola Gracias. 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 10, 9 y media Yo la he hecho igual si se hace Vamos al 15 por 1 Llévatelo 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 ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 no, no habían salido bien no, no se sale así del campo de juego mira, sale sin el campo de juego, pronto, después te encuentro sale con la cabeza, pensando no se bajan a parar en la salida del 8, de verdad parece que hizo haber distrito la salida no, 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 no vamos F*** que no se viene a Bachelorette ¿Pero no vienes? ¿El banco no entraba? Sí, sí, estaba en cuenta ¿Está en parte de atrás la formación? Sí ¡Vamos! 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 Ahí se tiene que alejar Después se... Es raro que caiga justo la tumba no puede no puede igual igual no no gracias 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 no puedo no puedo nosotros vamos a atrás estamos mirando ¿qué bonita? ¿qué bonita? nosotros llamamos Blanco ¿qué bonita? Le mandamos guns Y luego le mandamos a quedar Vamos, pero elие a los movimientos La que se va a poner en eluterio ¿Qué pasó? Leococ, ¿cómo van a dar los pies? ¡No van a dar los pies! ¿Qué pasó con Mocho? ¿Roger? Le anda bien, entonces no viene más ¡Chao, reconoce! ¡Vale! 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 ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¿Cómo vas a saltar así? ¡Todavía estoy flipando! ¿Te empujaste? ¿Te empujaste? ¿No regresas? Si me venía con la calera, te empujas o lo que más es que no es calor ¡Arriba, arriba, arriba! O si no, pues, le un empujón volado acá. Agarró el grasa y para bajar dice bueno, ya pues me voy. ¡Tum! Salpó. ¡Un pídul! Con los campesinos que yo saltase, obvio Por acá el empujón Además, cuando te empujan te quieres frenar, ¿no? Y no, pues ya me estaba buscando, no podía Yo le enseñé a pichar a mano Ay, me duele No, 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 no No, 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 no No сами dije alguna vez que no sayo Estab 온rip, si c! Tan tengo acostumbrado Tgramos del lado malo Eso es? De acuerdo acadético Cuál классa Cuál cara de los dos Como lo sacó ¡Sacalo! ¡Hala afuera! ¡Hala afuera! ¡Ahora! ¡Sacalo! ¡Eh! ¡Qué bruto! ¡Hola! ¡Curea! ¿Puede ser todo este de mierda? ¿De poder puedes? No, la he caído por su tema Y el juez viejo ¡Puede ser todo este de mierda! ¡Puede ser todo este de mierda! Pero, EU, para mí que no queremos Se va a ser tarde ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Pero no va a ir! ¡Está ahí! ¡Vamos! ¿Vamos a ir de acá? ¡Por la puntita! ¡Por la puntita! ¡No! 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 ¡F ** ¡No! Este himno dice ¡Hancho! ¡No! ¡No! Shhh, cállate la jeta. ¿Tiene que hacer un adentro? 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 Monta el servicio al cine. ¿No la conoces, seguro? Sí, te la conoces, así que cállate. ¿Quién es? ¿De más tiene que hacer? ¿Te quita el pajo? ¿Pero el que se compró tres botas? ¡Una! No, porque fuimos de la sala BIM. Ocupó una. O sea, ¿verdad que paga doble pasaje? Paga la cantina y quedó. ¿Cuál? ¿La almendra? Me he secado el cerebro. Jajaja Eh, pachando. Es que el Lucas es que le... Jajaja ¿Eh? Yo le hablaba. Me dejó flipando sata al tiempo. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! No, 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 no. Hola, best friends. Sí, le fue secando el cerebro. Venga, Chaco. A esto que se da. Yo bendiga ese. Vamos a la plaza. Doni, vamos a la plaza. No, no, no se queda esperando. No, no, no se da problema. No me vas a acompañar. No, 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 no. Sí, Luquita, ¿cuándo tengo? ¿El lunes? Para mí que los bajemos. El lunes es para. El lunes tenemos clínica. Hay clínica de... Yo soy tercera. Se hace, se hace. ¿A qué hora? A las 8. ¿Vanís? Sí. Bueno, igual parrita, barita, vos también. O sea, bien con el... Yo, por favor. Está cotizando, está cotizando en bolsa. Está cotizando en bolsa. Mirá, miráme a mí. Acá va a ser. Borrá ese pedazo. Vamos a ir. Si te parás adelante, irás a salir de los chiquitos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¿Él cuantos no? 2, 3, 2... Ah no, ponete la por favor ¿Cómo que tenés que abarcar? Es que nunca termino de cerrar una caja ¿Te puedo comprar un caja? ¡Escuchame! y allá ven a ver me dieron a mi me habían dado me habían dado antojo justa calzón me agarro tanto me agarro perfecto 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 Gracias. Sí, la pared. A grabarnos con nosotros. Sí, está bien. Yo lo dije, voy a saltar. ¡Ahí no, ahí no! ¿Pero por qué no tienen las ciencias? No sé. A veces me pasa. ¿De dónde saltaste? ¿De este o de ese? ¿De este? Enano, si lo salté, ¿de este? ¿Cómo no voy a saltar de ese? Yo saltaría, pero... me han sabido quedarse contra los panes. No, no, no. No, no, no. Pensé que era la misma. No, 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 no. No sé. ¿Por qué no saltan por ahí por todo? ¿No es más fácil? ¿Te hubieras quedado por todo? No, porque no había ahí. ¿Te hubieras quedado por todo? ¿No saltabos desde acá arriba hasta abajo, Marcelo? No, porque... La idea es no comerse estos escalones de acá. No están. Sí, no, no, porque... Vos no nos pusiste a venderme a hacer así. Sí, le sumó, el de la casa a largo, loco. No, no, no. Yo me la hago así, pero me quedan en la otra. Yo me la hago así, pero me la hago así. Yo me la hago así, pero me la hago así. Yo me la hago así, pero me la hago así. Yo me la hago así, pero me la hago así. ¿Qué va a hacer? Ahí abajo está la botella, todavía tiene coca. ¿Qué va a hacer? 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 ¡Gracias! Si no, no caiga Si no, no caiga Quiero decir que esto Por lo menos, si vamos, me lo sea ¡Está poniendo! ¡Joooo! ¡Gaby, abriste! ¡Gaby! ¡Largo! ¡Gaby! 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 La ventaja, dale ¡Bajo! 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 Es muy... ...tacle alto, pero no le da la ventaja ¿Uno cobró lo que pasó ahí? Jajajajaja Y el buzo No se le tiene la mochila ¡Jajajajaja! No, ahí no te sientes, por favor Cuidado con el palito Lo va a tirar, lo va a tirar del lugar ¡Eeeeh! ¡Se me hizo mal el tono! ¿Qué haces? Saltá, saltá, saltá Vale, de ahí sí puedes saltar No, dice Bueno, saltá el chumbo, de ahí sí puede ¡Cuidado Lucho! ¡Seee! ¡Eeeeh! No, eh... Me voy a guardar la piña para el chumbo ¿En el tren? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿En el martes? No, no digo que saltarías muy adelante No, te pegás con las primeras caras No, te pegás con las primeras caras No, no digo que saltes No, no, no salto ¿Qué fue esa? ¡Oh! ¿Va a comer toda una sal ahora? A ver si es, me hagan comer toda la salta Entre, ver, le dan asado La receta, pero... El chumbo... El chumbo y el chumbo, el chumbo... ¡Oh! No, 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 no... El chumbo, cuando tocó uno que estaba... No, esta el gombo de mí que hace la... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Me gusta el asado ya le deja. ¡Jarre! ¡Jarre! No! ¡De pego! ¿Por qué me llena esto? No me llena esto nada, por favor. No hay que hacer eso no se lo sé. Sí, ya ven que me lo esperé. Se culé, se le hace nada nada, no sé. Me lo esperé. ¿Está entre nada? Están entre nada todo. No te hace nada después. Ven y más. Así que se le agarró. Me lo agarró. ¡Fuera! 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 ¡El campo! Tiene sangre eso, ¿eh? Ajá. ¡Fuera! 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 Son dos figuras agarrando en al bombi. ¡Fuera! Me duele todo. ¡Fuera! 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 ¿A dónde crees que vas? ¡Fuera! 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 Porque yo hago esto. A ver si me tengo que cruzar al lado, ¿eh? ¡Fuera! 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 Dej No entiendo por qué si terminó la promoción si ando vendiendo con esta comida. A la red de los cantes, ¿eh? Sí, ahora va a ampliar mucho. Eran seis tiempos en la intervención. Al mes de jugar un partido entero, cada equipo jugaba un partido, un medio partido. No te chase un partido. Por eso del otro no te hago a dejar de dejar. andan a dejar. Ya está, creo que estoy ahí. Allá, ahí debajo, quitar. ¿Qué pasó? ¿Quién lo puedo hacer de menos? ¡Buena Blanquio! ¿Viste? Tenía que arrancar. ¿Y si sos mofa? Está bien, no se acostumbra. ¿Qué? Ahí lo tienen que atentar al medio. Mira, este además. Mira, esta ruta. Igual que este de acá. ¿Qué? Con Liceo. Ahí, ahí. ¿Minta probada? ¿De qué? Te cruzás de brea y pasas el pelo en tu tronco. ¿A qué es lo bueno? Que nunca me voy a quedar pelado. ¿Qué? Tengo un montón de pelo. Mira, si no me quedé pelado. ¿Qué pasa si no me quedé pelado? Ya te va a quedar pelado. 20 kilos. ¿A qué es? Ya no me quedé pelado. ¿Vos me vas a quedar pelado? ¿No sabe mi hermano? Mi hermano a los 23 años se quedó pelado. Un garrón. Y yo me hago pelar el pelo y todo. Yo no me envidiazo. Pelado, porque dice, ah, perfecto hacer el pelo. ¿Eh? No, eso te va pelado. Claro, me rapo y después de 30 años. ¿O no? Yo siempre fui a la beja negra. No me voy a la beja negra. No me voy a la beja negra. O sea, es el garrontero que va corriendo. ¿A quién? Ahí entra un pelado. Ay. ¿Cómo van? ¿No puede mal así? No fue a mala de eso. ¿No? Sí, la estaba en la última. ¡Fuera López! ¡Fuera López! Se parece que es mal Qué difícil Queda Reyes de Diez Qué rápido que es Va a alcanzar Se me quedan las piezas ¿Qué hace vos, Freddy? Es un tiro Pa, pa, pa ¿O no, Dani? Un tiro ¿Por qué no patean? Uy, ese es radio para maricones Qué bueno Que se quieren pegar en el viento Oye, ¿por qué no patean? Chapa, ¿por qué no están pateando? Porque son gatos Como tres pelotas Uy Como tres pelotas Uy, no escuché nada No, no escuché nada Estaba en otra Es que evitaron No, no escuché nada No, no escuché nada Tienen un gatito riquísimo Escuchá Te acostumbran Uy, dale Marianetti ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Pero por qué no meten un tocote? Un tocote de los fideos No hacían nada ¿Por qué no toman agua para perder tiempo? Uy, hermosa Una salada ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Se imagino que el video está sin sonido, ¿eh? Está todo grabado, así que... ¡Si Fede! Está todo grabado ¡Bueno! Y espera No sé cuál cerebro, boludo No Me encanta hablar al párra ¡Médico! ¡Médico! Si te duele, pegame. Ah, al balcet, ¿no? Si te duele, insultame. ¿Y la bici? Si, nos íbamos a ir. ¿Qué pasó? Tranqui Colo. Se la vio liado. Se la vio liado. Se la vio liado, la bicicleta. Que nos vamos a echar. No? Uy, qué lástima. Qué lástima. El Fede le sufrió más que el Fede. No fue ninguno. No se la vio. La vio, el poca, eh. Lo apretamos acá. Si, hermano. Le apretamos acá en el sur. y después de ahí me voy a ¡ah! 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 ¡pum! ¡ah! 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 ¡pum! ¡dale, dale! ¡ah! 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 ¡están bien! ¡Tranquilo, papi! ¡tranquilo! ¡Tranquilo! ¡vamos al aire! ¡Vamos a los costados! ¡No va, señor! ¡¿Qué? ¡Vamos! Creo que siga igual jugando, que no te atraes ¡Vamos! 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 ¡Nada más! ¡Como unas 5! ¡Sí! ¡Son 5 cuadras de chakra! ¡Como mil metros! ¡Ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Yo no me lo he quedado! ¡Mamá! ¡Ah, ve! ¡No me quiero también! ¡Ya! 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 ¡Digo! ¡La calle de Juárez! ¡La calle de Juárez! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Gordini! ¡Oh, qué pelota de ropa! ¡Bien! ¡Muy bien, Raúl! ¡Bien, San Juan! ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Del centro? ¿Sí? ¿Por qué? Y es una buena... ¡Bien, Juli! ¡Viene acompañado! Te voy a mostrar más ahora. También. Bueno, adentro de un año voy a reconocer más. ¿Vos tenés... ¿Estás bien? ¿Tiraron un poco de la soda? Sí, nomás que nos ofreció 3 pesos con 50. Como dije, no. Ahí tiraste y ahí... ¡Buen! ¿No ves? ¿No te trae el teléfono también? ¿No te trae el teléfono de todas partes? ¿No te trae el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿No? 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 ¿Hasta algún día fue a ver? ¿Qué fue? Eh... ¿Tenía así también? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? ¿Tú puedes...? Ehh inagarrable el público Y en el nuevo momento Dios nunca se me rompió triste Y se me cae Se volvió a tensar No, seguro se me rompió Si se me rompió No, seguro se me rompió Claro Muy bien Muy bien Dos cuares que prende Menos mal que no juega Rol ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Gatito! Pero no hay una pausa en largo Cinco ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Bien, Juli! ¡Vila, Urtelo! ¿Quién hay? ¿Por qué le dan? ¿Qué le dan? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Cómo es todo! ¡Ahí! En mi casa que son 8 En mi casa que son 5 Es increíble ¿Le prestas? No tengo 2 sobrinos La mamá del Pedro tiene como 9 hermanos ¿En serio? Son 9 Son 9 y el más grande tiene 7 Tiene 2 Tiene 2 Arriba, arriba Y son 38 39 10 10 10 10 ¡Mierda! ¡Bum! ¡Bum! ¡Uy! ¡Bum! 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 ¡Cambiaron de frente! ¡No hay otra entrada! ¡Bum! 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 ¡Levantate y andas vos! Tres pulgadas de nariz ¿Por qué no corres vos, Luis? No, las pulgadas de kilogramos No sabe para nada, lo hago, está sentado Dice que no No tiene señal Antes, por ejemplo, contaban cuantos pies Entonces, tenía uno De chiquito Y pesían no sé cuantos pies Y... No importa que no es No importa Che, cuantos pies esta cancha Esta cancha tiene 100 metros Cuidado Nada grande ¡Derecho, derecho! Uhhh ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena man! La tiene clarísimo Son tres pasos y yo todo bien ¡Buena man! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te notas que sabe jugar Me da un beso, Fede, claro Ahí voy, ahí voy Sí, peguile el número, Fede No digo nada porque hay un montón de gente Pero bueno... ¿Cómo? Y todavía no termina el partido Estoy viendo el partido Si me quieren pasar a buscar ahora ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Se agarró la onda ¡Aleva! ¿Te lo voy a morder? No sé si te mordó el peli No te pondrás pisar ¡Aleva! ¡Bien! 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 ¡Qué es peor que nosotros! ¡Bien! Yo si no hubiera hecho un traje en esto ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te decían? Ah ¿Está hablando el mal? No hay que ser que no, pero... ¿Qué tiempo? ¿Sí? ¿Cuándo me hacía la colina? ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién? ¿Quién corrió hoy? Está a esto de ser el párrafo. Yo no hablo. Yo no veo. ¿Por eso? Bueno, está a esto de ser el párrafo. ¡Viva! 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 ¿Lio? Mira. Mira que toro. O sea, después si no terminan traejiendo... ¡Aquí nada! ¡Putas mías! ¡Más en la sección! ¡Bravo! 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 ¡Rusos! ¡Nos vemos! ¿Puedes subir uno de acturas por favor? ¡Sí! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Que llegues! ¡Bienes! ¡Bienes! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! ¡Gracias, unестно! ¡Se meten con el partido! ¡Se meten con el partido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¿Fue con la Federación? ¡Que sea malísimo! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡El Piricó! ¡V sandwich! ¡Y Nahak! ¡No, no! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡Esa termina en Dray! ¡No, igual si miramos a la Hayek! ¡Le hizo algo bien que cerra! ¡Má! ¡Para! Gracias por el tacreador. Gracias, gracias. ¡Tío! Trae el Mario. Trae el Mario. Te puedo tirar la cabeza para atrás para... Dinámica. Que venga también. Pero al... Che, que quiero que sois que te voy a tener más... 20. ¿Es la siguiente terapia? No. Tienes que aparte un caballero de cabeza. No, no. Ahí lo me equivoco al tercer tiempo, eh. ¿También? Porque no te sabe ubicar. No, no, no. No, no, no. En Chaca. ¿Dónde queda eso? ¿Qué? Muy bien. Jajaja. Arájate. Arájate. ¿A dónde está... Arájate. 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 Nosotros sacamos... Estos pasamos. Los pasamos. ¿No son fiestas? No, no. Con... No, no. No, ese. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. La diferencia entre los pilares 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 La diferencia entre los pilares